Bienvenida en Pasión a la Profesión, te estás de taekwondo. ¿Quién es Violeta Díaz? Pues yo soy una deportista que yo practicamos taekwondo desde los 3 años y tengo 16 años y pues eso. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues yo no quería hacer taekwondo, yo quería hacer ballet, pero como no tenía nada para hacer ballet, dijeron mis padres apúntate a taekwondo que tienes ahí a tus amigos y si te gusta pues te quedas. Pues empecé el taekwondo en Pumse en concreto y me aburría en Pumse. Entonces mi entrenador dijo tal apúntate a combate y empecé con combate, me divertía un montón, me gustaba muchísimo y pues seguía. ¿Y qué recorrido has tenido en lo que ha sido combate a nivel de palmarés? Pues lo más importante así que yo haya ganado o que haya cogido medalla fue el último año de Kaete que quedé oro en el europeo. Pues quinta del mundo también en Kaete y el año pasado que era primer año junio quedé segundo de Europa. ¿Y para ti qué significa el taekwondo? Pues para mí el taekwondo al final es un estilo de vida porque te dedicas, o sea, tu día a día básicamente es el taekwondo, la alimentación, estás pensado todo el día en eso. Pues a qué hora vas a entrenar, pues ir antes para calentar un poco tal y eso. ¿Y tus compañeros cómo importantes son en tu día a día? Pues en taekwondo los compañeros son muy importantes porque al final son los que entrenas en el sentido de que con ellos haces sparring, con ellos haces todo y al final es un gran apoyo a la hora de las competiciones, si necesitas algo lo tienes ahí y eso. ¿Y próximos objetivos que tienes en mente? Pues mi objetivo a corto plazo es el mundial que es dentro de dos o tres semanas y a largo plazo las olimpiadas. Nada, ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que hayas estado a gusto y que cumplas tus sueños. Muchas gracias.